Él no es el alcalde, nosotros queríamos hablar con el alcalde. ¿Lo volvemos porque ya sabíamos? Sí. ¿Volvemos a lo mismo? ¿Volvemos a lo mismo? ¿Has sido las protestas entonces? Claro que sí. Yo digo que sí, porque la verdad que nosotros no podemos esperar el tiempo de la licitación. No le dijeron nada de mitigación, temporal. Hasta el 20 de abril. Hasta el 20 de abril. No, no lo hable uno. El 20 de abril. No, las casas, supuestamente el 15 empiezan ellos a entregar casas, depende de la necesidad que haya, pero no entiendo cómo van a entregar casas. El 15, si se tardaron 4 o 6 meses en hacer estudios de suelo, ¿cómo van a entregar casas en un mes? Si ni han empezado lo que es el chepeo. O sea, de ahí empecemos que es una mentira. O sea, que vieron a perder el tiempo prácticamente. Sí, perdí mi día de trabajo yo. Y a pesar de, por ejemplo, de estas medidas de mitigación, lo que dice Yayca, ¿en qué quedó? En nada, o sea, Yayca, aunque Yayca diga que nos va a caer ese cerro en el lomo, no importa. No importa lo que Yayca diga. Porque como lo que importa es que primero es la licitación, no importa si las casas se van a caer o no se van a caer. Lo que importa es el proceso de la licitación. O sea, ahí no hay más. No se puede saltar ese protocolo porque es eso. ¿Ah? ¿Cuál es el desastre claro entonces? Ninguno, que tenemos que esperar hasta el 20 de abril. O sea, tenemos que rogarle a Dios que no lleva. ¿Una vez vamos a volver a tomar las carreteras entonces? No, creo que no vamos a tomar la embajada. Definitivamente a nada. Y digo que nada porque lo mismo que nos han estado planteando desde septiembre del año pasado, nos vuelven a plantear hoy, que hay que esperar que los terrenos están muy saturados de agua, que hay que hacer proyectos, que hay que hacer planes, que hay que hacer aquí, que hay que hacer allá. Que ya tienen dinero, pero que no se quede. En conclusión, no llegamos a nada porque no hay planes para iniciar. Nosotros queríamos, como les decíamos a ellos, que por lo menos se llegara a iniciar las obras. Que ver la gente allá en el campo que ya están trabajando. Pero dicen que para eso tenemos que esperarlos. Que necesitamos tiempo para que ellos lleguen allá. Entonces, ¿cuándo van a empezar? No nos dijeron nada. Entonces, nosotros lo que queremos es... ¿Qué acciones van a tomar? ¿O van a esperar hasta la fecha que ellos programaron? No, nosotros continuaremos con nuestras acciones como las hemos llevado hasta el momento. Y vienen acciones más fuertes porque ellos nos obligan. Definitivamente nosotros estamos cansados. El señor alcalde, soles evasivas. Nos dice que nos dan un ingeniero. Los ingenieros nos dicen lo mismo hoy, mañana, hoy siempre. Y entonces, el alcalde dice, yo tengo quien le resuelva. Pero están conscientes que el alcalde tendría un grado de responsabilidad si no es de este tipo de estudio. ¿A ustedes les ocurre algo, amigo? En eso estamos de acuerdo, pero ya hay demasiado tiempo para iniciar. Y el problema es que nosotros no sabemos porque no sale ni siquiera un comunicado de la alcaldía diciendo estamos o vamos en tal fecha a iniciar a hacer esto. Gracias.